Desfalco Banco Unión. Autoridades afirman que el robo en el Banco Unión no es el único, pero sí se hizo público. Tres cintas discoteca. Habría sido adquirida con el dinero robado del Banco Unión. La policía y la fiscalía investigan. Apoyo a Evo Morales. Cocaleros de Cochabamba preparan una marcha. Respaldan la reelección del presidente. Será este 26 de octubre. Grandes luchadoras, madres de niños con leucemia luchan junto a sus hijos para vencer el mal. Esta es su historia. La paz que en este día. Los conocidos a parapitas continúan siendo parte de la tradición paseña. Operativos de Diprobe. Realizaron operativos en la zona sur y recuperan tres vehículos reportados como robados. Hombre acusado. Habría realizado toques impúdicos contra una menor de edad. El sujeto está detenido en celdas judiciales. Accidente en Tacagua. Los frenos de un taxi fallaron y el motorizado se estrelló contra una jardinera. No hay personas heridas, pero sí daños materiales. Robo en un hospital. Antisociales se llevaron un equipo médico en Los Pinos. Buscan a los antisociales. Panorama internacional. Crisis en Venezuela. Ante la ola de denuncias de fraude electoral, la gente continúa migrando de ese país en busca de oportunidades. Maduro pide respetar los resultados. En deportes, partidos de la liga. Bolívar visita Oriente en Santa Cruz, mientras que el Tigre recibirá a Blumen. Los equipos paseños quieren sumar puntos.